¡Suscríbete al canal! Tres marcas diferentes y sobre todo Y lo mejor de todo, es el que las pueden Encontrar en menos de 100 dólares Así como lo oyen Menos de 100 dólares, estas bellezas De muy buena calidad, así que chavos Antes de continuar con el video Rapidito, yo sé que ustedes son unos expertos En eso del YouTube, y si No se han suscrito aún a mi canal O si eres nuevo en mi canal Te invito a que te suscribas Ya sea las sábanas, vayan a la parte de abajo Denle click en suscribir, píquenle a la campanita Manita arriba, me gusta Compartan el video Dejen su comentario, si es que quieren ver Algún contenido, alguna silueta Lo que ustedes quieran ver muchachos, déjenme Su comentario, así que chavos El bebé de la noche El número 1 Es un New Balance, es la silueta 534, nunca les muestro las cajas En esta ocasión, como es la primera vez que Les voy a presentar un New Balance aquí en el canal Pues quería mostrárselas, es una caja Demasiado, pues demasiado básica No tiene nada novedoso En comparación a otras cajas de New Balance Que he visto que están súper, súper chidas Y pues en esta, como les dije Muy básica, color gris Las letras de New Balance en el frente Adentro viene un cubre polvos Que la neta viene todo maltratado Vemos que en uno de los costados Viene el tag con la descripción De el zapato Y como les mencioné Pues es una silueta Es la 534 Es muy básica De New Balance Está ya en 9.5 Estados Unidos 27.5 Mexicano Viene a la medida Así que no tienen que irse Una talla bajo O una talla arriba El costo de este zapato Es 85 dólares Más impuestos en Estados Unidos Aproximadamente 93.50 Acá No llegan los 95 dólares Está, como les dije Está por debajo de los 100 dólares Así que es una silueta Que ustedes se pueden permitir Como siempre les he dicho Muchachos No se vayan tanto por el hype No se vayan tanto porque Porque es de Virgil Porque es de Travis Porque es de Kanye West Hay siluetas que están Muy poderosas Muy chidas Muy bonitas Como esta Y se van a ver siempre Muy chulos Muy frescos Bien extravagantes Para salir a rotearlas Con todo el poder que tienen Ya se las hagan La pura proteína Muchachos Así que pues miren Vamos a hacer una descripción rápida De este zapato Porque yo sé que quedan dos más Así que pues esta es una silueta básica Como les dije De New Balance Pero básica Pero con mucho fuego Con mucho estilo Viene confeccionada En tres materiales Suede en la parte de enfrente Maya también en la parte de enfrente En la parte del showbox Vamos a encontrar Un panel De piel Que viene en la parte De el heel Pues más bien Yo diría que es como Vinipiel En la parte de adentro Vamos a encontrar Que viene recubierta De un material textil No está tan acolchonado Como en otros En la parte de la suela Vamos a ver Que viene fabricada En una especie De rubber Pero más bien Más que hule Parece plástico Es bastante Bastante duro No sé la suavidad No me los he puesto Pero me imagino Que son suaves Al caminar Y que pues El motivo De que esto sea rígido Es porque Pues también es un zapato Que es runner Es para todo terreno Y pues Tiene que Tiene que ser resistente Y sobre todo Tiene que brindarte Una tracción Para que no puedas No te resbales Al momento de que salgas A correr Y algo que también Me llamó mucho la atención Es que a pesar de que Es una silueta básica De New Balance Incorpora lo que es La tecnología Encap Que está presente En algunas de las siluetas De New Balance En algunas de las siluetas De gama alta Por decirlo así Y lo incorpora Aquí en esta silueta La 574 Que pues La neta Pues le va muy bien Un detalle Que me gustó bastante Es como Este detalle De este Es como plástico Porque si está Un poco rígido En color café Que rodea Toda la parte Del heel Y que le va Muy pero muy bien Lo cual hace Que pues Tengas mayor soporte En el área del talón Para evitar lesiones Al momento de salir A correr Como les dije Este está catalogado Como un runner Pero yo honestamente Yo no lo usaría Para salir a correr No me gustaría Maltratarlo de esa forma Más bien yo lo usaría De un Más bien como De forma casual Para salir a pachanguear Para salir A dominguear O simplemente Que quieres ir al gym Te los puedes poner Porque a fin de cuentas No andas corriendo Y pues no los vas a maltratar Tanto como salir a correr Y que pues Se empiecen a hacer Esas como pequeñas rugas En la parte De De la parte del Toe box Algo que me gustó Bastante chavos Ese detalle De las agujetas Y sobre todo La lengüeta Que viene confeccionada Tanto en este mesh En esta malla Y este Que este cuero Que bueno Esta piel Que viene En color café Que le va Bastante 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 bien Me gustó mucho Como pues resalta La letra De New Balance En color blanco Está como que En relieve No nada más Está pues así Pintada Está como Grabada Y tiene este relieve Que le va Bastante bien Bastante chulo Como les dije Un zapato Que pues Puedes encontrar Por menos de 100 dólares Y que tiene Estos detalles Que tiene estos materiales Y te vas a ver Muy pero muy Pero muy Amazing Las agujetas Muchachos Es algo que me Que me gustó Son de muy buena calidad No son de esas Típicas agujetas Que se pues Andan ahí Calando Recorriendo En la parte de adentro Vamos a encontrar Pues la plantilla Es una plantilla Pues nada Fuera del ordinario Ojo Que de hecho Es muy acolchonada Pues aquí va a estar Más delgada Vemos las letras De New Balance También en la parte De la plantilla En estos Como colores Que pues también Están presentes En el zapato Algo que me gusta Mucho chavos Es de que siempre New Balance Independientemente De la silueta Que sea O de lo que cueste Es de que siempre Cuida mucho 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 Su control De calidad Y muestra De ellos Que podemos ver Que las costuras En el interior Están perfectamente Bien hechas No encontramos No encontramos Machas de pegamento En ninguna parte De la silueta Como ustedes pueden ver Está perfectamente Bien Pero bien Bien hecho Algo que me llamó La atención Además del precio Muchachos Es la calidad Del sweat Presente Pues tanto En el heel Como en los paneles Laterales Y en el Tox Que de hecho Se ve muy resistente A lo mejor Tal vez no tan suave Como en otras siluetas Pero la verdad Es muy resistente Un zapato Que te va a durar Pues al menos Un par de años Muy bonito Lo puedes combinar Con jeans Con pants Con lo que tú quieras Y te vas a ver Siempre bien poderoso Así que Ahora vamos a guardarlos Y vamos a pasar A la siguiente silueta De la noche Así que nos vemos En 3, 2, 1